Llegando a la casa, veníamos donde mi mamá, me atracaron, me llevaron la cédula, tarjeta de crédito, los teléfonos a ella y a mí, la cartera con muchísimos recibos y tres mil y pico de pesos, casi cuatro mil pesos. ¿Cuántas personas eran? Era uno solo, nos amenazó que si gritaban uno mataba y con la mano en el yaque para desquepatarnos, no sacó armas, pero sí amenazó y si gritaban la mato, si gritaban lo mato y entonces cuando ya se fue, ahí quedábamos nosotros, nos quitó la cartera a las dos. ¿Cómo ahora fue eso? 7.48 porque lo ubicaron en la cámara de Miguel Rosario. ¿Cuándo fue esto? Eso fue el viernes a las 7.48, exactamente, porque la cámara apareció y ya ellos ubicaron la hora. ¿En qué zona? Por los Álvarez. ¿El llamado a las autoridades ante esta situación? Bueno, necesitamos más seguridad, necesitamos más seguridad y que cuando uno venga aquí a reclamar y a buscar su derecho, porque yo pago mis impuestos, yo los pago, me descuentan de mi sueldo, yo soy maestra, me descuentan de mi sueldo cinco mil y pico de pesos y entonces para recibirlo en servicio. ¿Maestras son frecuentes los robos entonces? Sí, ahí en esa zona sí, ahora últimamente sí, hubo un tiempo que se aplacaron pero volvieron otra vez. Maestra, repita, ¿qué fue lo que le llevaron? Bueno, me llevaron tarjeta de crédito, el celular, a mí y a mi hermana también su celular, me llevaron la cédula, todos los documentos que tenía ahí, recibo de banco, recibo de diferentes elementos que tenía que había hecho ese día, de la tundra y de un sastre que me está haciendo una blusa. ¿Cuál es su nombre? Asunción de la Cruz. ¿De dónde ustedes venían? Veníamos de Santa Ana, pero ya veníamos después del almacén de Miguel Rosario llegando a la casa, yo vivo para allá. Tengo 10 años viviendo ahí, todavía no me habían atrasado, pero fui agraciada en este momento.